Hola, por miles de años las pirámides fueron las estructuras más grandes en la Tierra y en la actualidad continúan dejándonos perplejos con sus nuevos hallazgos. Sin embargo, muchas personas no tienen idea de estos descubrimientos debido a la cobertura selectiva de la prensa cuando se trata de cosas que alteran la historia tal y como la conocemos. Estas son 5 misiones secretas dentro de las grandes pirámides. Soy Karen Suárez y estás en ITOPS. Número 5. La pirámide perdida. Un grupo internacional de arqueólogos ha descubierto que las ruinas que hoy pueden verse desde Abu Rawash a pocos kilómetros de El Cairo corresponden a la llamada pirámide perdida, cuyas piedras han acabado con muchas de las leyendas que rodearon el reinado del que fuera el heredero de Keops. El faraón Diedrefa, que reinó en Egipto allá por el año 2.556 a.C., hace casi 5 milenios, construyó la pirámide con más altura y magnificencia de las cuatro que se veían desde las orillas del Nilo. Esta pirámide fue la más alta de todas las del complejo de Giza y su piedra era de mejor calidad. Durante años se pensó que no había sido terminada de construir, pero hemos comprobado que no fue así. Sus piedras fueron utilizadas durante siglos para construir en El Cairo. Finalmente reveló el Consejo Supremo de Antigüedades Egipcio luego de años de silencio al respecto. Número 4. Objetos Ocultos. Después de 11 años de excavación, en 2014 arqueólogos mexicanos alcanzaron el final del túnel de 120 metros de longitud que se encuentra a 18 metros bajo el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán. En este lugar encontraron una nueva caleta, la número 48, con cerca de 50 mil piezas. Se considera el preludio de un hallazgo muy importante que esperan las tres grandes cámaras que hay más allá. Para llegar a ese punto en la excavación, los arqueólogos utilizaron tecnología de punta, como un georadar, técnicas de escaneo láser y un par de robots desarrollados por ingenieros del Instituto Politécnico Nacional. Además, es importante aclarar que es la primera vez que se utilizan robots en una excavación arqueológica de esta zona. Número 3. La Calzada Secreta. El descubrimiento ocurrió cuando un residente que vive en las proximidades de las pirámides egipcias perforaba un pozo de 10 metros de profundidad de manera ilegal debajo de su casa. Las paredes del túnel que conducen a la pirámide de Keops, la más antigua y grande de las tres tumbas de Giza, están hechas con grandes bloques de piedra. El complejo donde se encuentra la gran pirámide incluía una calzada, que la conectaba al llamado Templo de Keops. Y el descubrimiento sugiere que este templo, cerca del río Nilo, está enterrado debajo de una pequeña aldea que en la actualidad se sitúa en las proximidades de las pirámides de Giza. Número 2. Túneles subterráneos. Un robot ha enviado las primeras imágenes de las marcas en la pared de una nueva cámara diminuta en la gran pirámide de Giza en Egipto, las cuales no se habían visto desde hace 4.500 años, y muestra una puerta que podría conducir a otra cámara oculta. La pirámide se cree que fue construida como tumba del faraón Keops, y es la última de las siete maravillas del mundo antiguo aún en pie. Consta de tres cámaras principales, la Cámara de la Reina, la Gran Galería y la Cámara del Rey, que tiene dos pozos de ventilación en su conexión con el mundo exterior. Sin embargo, hay dos túneles, de unos 20 cm por 20 cm, que se extienden desde los muros norte y sur de la Cámara de la Reina y la parada en las puertas de piedra antes de llegar al exterior de la pirámide. La función de estos túneles y puertas se desconoce, pero algunos creen que uno o ambos podrían conducir a una cámara secreta. Sahih Hawass, el ministro egipcio de Estado para Asuntos de Antigüedades, describe las puertas como el último gran misterio de la pirámide. Número 1. La nueva Gran Pirámide. Un nuevo secreto del mundo antiguo de Egipto acaba de ser revelado. Vestigios de una pirámide de 3.700 años de antigüedad ubicada al sur del Cairo. Aunque no le han asignado un nombre a esta nueva pirámide, la consideran una de las grandes pirámides del mundo. Los restos de la edificación fueron presentados por el Ministerio de Antigüedades egipcio. Se trata de un pasillo interior y un bloque grabado con 10 líneas de jeroglíficos en la necrópolis real de Dahshur. Dahshur es el lugar donde el rey Senefuru de la Cuarta Dinastía construyó la primera pirámide de paredes del Antiguo Egipto. La pirámide roja de 104 metros de altura hace unos 4.600 años. Las autoridades revelaron las primeras imágenes del nuevo descubrimiento, en las que se aprecia el buen estado de la edificación que se cree fue construida durante la XIII Dinastía faraónica. Nuevos videos los martes, jueves y sábados. Si quieres gozar de libertad financiera y aprender a manejar mejor tu dinero, te invito a mi canal. Me encuentras como Karen Suárez, Karen con M. Dale like y no olvides suscribirte a Itops. ¡Chao! ¡Gracias!